No, ahora no, que tengo que acabar esto. Joder, ¿qué? Que te están llegando mensajes. Hace media hora que no miras ni Twitter ni Facebook y no estás al día en Instagram. No, pues ya lo miro luego, que tengo que acabar esto. Solo cinco minutos. No. Tres. Que no. Uno. Yo a ti no te había silenciado. Define silenciar. Vale. Perdón. Que te está llamando tu madre. Pues me cago en la pu... Si los móviles fueran personas. Rápido, suscríbete si no lo estás ya. Siga recto, 700 metros y luego gire dirección sur. Pero, ¿por qué siempre haces eso? Pero, ¿cómo voy a saber dónde está el sur? ¿Qué te crees? ¿Que soy Marco Polo? Lo siento, solo quería ayudar. Y deja de poner esa voz de cajera del Mercadona, coño. Vale. Ey, ¿movil nuevo? Sí, bueno, me hicieron una oferta y como tiene mejor cámara, mejor batería, mejor memoria, además tiene una conexión de carga rápida, nueva, mira, ¿ves? Esto es muy denigrante. Flipo con la tecnología, ¿eh? La verdad que al mío después de un año ya le cuesta. Hemorroides. Eso va a ser obsolescencia programada. ¿Has ido al médico? ¿Para qué? Para que me lleven a una tienda de segunda mano... Joder con la batería. Si es que ni 12 horas le dura. ¿Y ahora cómo me lo llevo yo a casa? No, espérate. ¿Le puede cargar batería al mío? ¿Qué? No. ¿Puede hacer eso? Sí. Claro, las nuevas generaciones venían muy preparadas. No, no, no puedo. Seguro que no hay compatibilidad. Sí, ya verás que hay, ya verás que hay. Tú ponte ahí. La próxima vez te voy a indicar la ruta más rápida a quien yo te diga. ¿Esta? Eh, eh, ¿pero qué mierda es esta? Nada, que está enseñándote dónde está el sur. Vale, vale, pero cuidado con las hemorroides, ¿eh? Flipo con la tecnología. ¿Sereza de Soriano? Sí. Perfecto. Me firma aquí y aquí abajo. Muy bien, es un nuevo móvil, que lo disfrute. Joder. ¿Por qué no hay fundas más bonitas que esta? A callar y a estudiar. ¿En serio vas a utilizar todas estas aplicaciones? Ahora, ya está. Luego no te quejes de que no me queda memoria. ¿Y este quién es? Mi novio. Hazle una foto para tenerla de fondo de pantalla. Qué guapo, sale siempre mi niño. Nunca debís salir de Taiwán. Ay, mira, haz una foto a eso. Creo que estoy perdiendo cobertura, ¿eh? Voy un momento por ahí a ver si la recupero. No, no hace falta, estamos de relax. No tengas prisa. Es que luego me llegan todas las notificaciones de golpe y me dan gases. Bueno, vale, pero no tardes. Tranquilo, tú sigue que ahora te alcanzo. Vale. ¿Sospecha algo? No, le doy suficientes distracciones para que no piense en eso. Bien, ¿qué tienes para mí? Contraseñas, ubicaciones, algún tuit comprometido... ¿Y cómo va el tema de la publicidad subliminal? Va, bien, se la cuento con patatas. Perfecto, sigue así. Ya estoy aquí. ¿Alguna notificación importante? Nada, va, alguna solicitud de amistad y poco más. Vale, perfecto. Uy, espera, creo que me están llegando más, ¿eh? ¿Ves lo que yo te decía? ¿Por qué te escribe tanta gente de repente? Joder, pero qué asco, ¿no? No puedes hacer nada para pararlo. Pues ahora que lo dices, sí, ¿eh? Te puedo recomendar una aplicación para que no me pase esto. Pero voy a necesitar algunos cambios. Permisos, cambios en contraseñas, ubicaciones... Sí, sí, vale, vale, permiso, todo, vale. Bájatele ya, por favor. Vale, genial, yo me encargo, no te preocupes. Confía en mí. Joder, que me estafa litio. Es que no me lo puedo creer. Lo siento. Es que él es más atractivo. La tiene más grande y canta mejor. Pero cuando te ha importado a ti el tamaño de la pantalla o cómo cante. Mira. ¿Canto mal? No, no es que cantes mal. Pero es que eso es muy 2001. Oh, vaya, lo siento. Perdón por no estar a la moda. Antes la gente cuando se compraba un móvil lo hacía para siempre. No es como ahora, que sois unos libertinos pasando de terminal en terminal. Antes había valores. Ahora son todo ofertas temporales y sin permanencia, por si os entra el agobio. Lo siento. Yo sé que lo siento. Y los cinco euros que quedan de saldo en la tarjeta me los quedo yo. Bueno, siguiente. ¿PC? ¿Sí? ¿Puedes venir un momento, por favor? Un momento, no te vayas todavía. Recuerda, dale a like a este vídeo si te ha gustado. Y tenéis en la descripción el link a todas las redes sociales de todos los que hemos participado en este vídeo. ¡Hasta pronto!